Va a quedar bien pues, ya queda lo más difícil que es el trazo, creo que lo más perro de un trabajo ya lo demás es rellenar, no es tan difícil, las dimensiones son muy grandes, eso es lo más chingón, que ya quedó, son 20 metros por 7. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!